Desde Kiwa, Cotopaxi, para el Ecuador y el mundo entero Tuve Cotopaxi, Masikunata, Ayani, Chamuyi, Tuzungapa Si es a toquisa Si es a mi camino, de cuantos de amor es Si es a mi camino, de cuantos de amor es Cada vez que canto, me pongo a llorar Cada vez que canto, me pongo a llorar ¿Por qué pues? ¿Crees que cantas pa' acá? ¿Por qué con Imari? ¿Crees que cantas pa' acá? ¿Por qué con Imari? ¿Qué pasó? Manamunas pa' acá, desprecio el chari Manamunas pa' acá, desprecio el chari ¿Por qué pues? Si es a mi camino, de cuantos de amor es Si es a toquisa Agutusungapa, causas que a Gamari Agutusungapa, causas que a Gamari Cantamunas pa' acá, desprecio el chari Cantamunas pa' acá, desprecio el chari Cantamunas pa' acá, desprecio el chari Casi, 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 casi Salta Santa Lisboa, muy un muy un disco